Ya no tienes cosa, hoy salí con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pago un par, no le pago de mi amor Se cansa de ser par, nada, pero es ella quien los usa Que porque un hombre le pago un par, no le pago un par, no le pago un par, no le pago un par Dicen que por otro van a llorar, pero si le ponen la canción, el alma le pago un par Llorando, no le pago un par, no le pago un par, no le pago un par Y cuando solo, será porque el nuevo país se queda yendo a mi casa Debe en la canción, el alma le pago un par, no le pago un par, no le pago un par, no le pago un par ¡Gracias! 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 ¡Gracias!